Me despierto en el alba, soñando no sé qué Desayuno con lluvia, te recuerdo en el café Soñé tu figura lejos, esperando en los suburbios el olvido Que lejos tú, que lejos yo, que lejos yo Los escombros de mi vida se deslizan con la lluvia Me abandono a las olas, me escupen del mar Han pasado los años, nadie sabe dónde estás Las calles desiertas por la noche y tu cara se dibuja mi memoria Y los árboles se abrazan como bosques de esqueletos en la lluvia Que lejos tú, que lejos yo, llueven lágrimas de menta No es borracho de amargura Y... Que lejos tú, que lejos yo, que lejos yo Los escombros de mi vida se deslizan con la lluvia Que lejos tú, que lejos yo, lo que queda de mi vida Lo mal gasto en los suburbios recordando a Penélope 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 Que lejos yo Provincial ylocho Reby, una voz esta con que Najib Si no te va a grabar O sea... ¿como si no te viste... Estias a들이 un arj Ojjar Muchas gracias Gracias Bueno Sin presentar, seguimos con música Ustedes saben la que hay Vamos por ahí